En realidad, los que tienen que estar registrados como exportadores y importadores son las grandes empresas que son los dueños de los barcos y de los aviones. Tengo empresa inscrita en Florida, pero aún sin movimiento. Para instalar una importadora de productos para merchandising, necesito inscribirme como importador. Hay muchas personas que piensan que para comprar productos aquí en los Estados Unidos necesitan registrarse o inscribirse como importadores o exportadores. Resulta que las normas acá en los Estados Unidos cambiaron después del 9-11 y en realidad los que tienen que estar registrados como exportadores y importadores son las grandes empresas que son los dueños de los barcos y de los aviones o de los trenes. Por ejemplo, como FedEx, como un USPS o como estas marcas que ahorita se me olvidó, la marca DHL y también las que transporta los grandes contenedores en estos cargueros. Ellos son los que tienen que estar registrados como import-export con todas las licencias y ser algo que aquí en los Estados Unidos le llamamos known shipper. Tú tienes que ser un known shipper. Ahora, si usted quiere comprar productos acá y enviarlos, usted lo puede hacer también a través de lo que se llama acá Freight Forwards. Freight Forwards son muchas empresas que hay en Florida, en Miami, en todos los Estados Unidos que reciben su carga y la envían para el país donde usted la necesita. No necesariamente usted tiene que llegarle directamente a estas grandes empresas, para eso existen estas empresas que se llaman Freight Forwards, que con mucho gusto a nosotros podemos también recomendarle parte de los Freight Forwards que están dentro de nuestro network, que tienen muchísimos años también trabajando y han ayudado a muchísimos de nuestros clientes. ¡Gracias!